Hola, hola mami. Quiero felicitarte por tu graduación, porque yo sé que esta es una muestra de todo el esfuerzo que has vivido. Te amo y no sabes lo feliz que me siento y orgullosa de saber que has dado un paso más a tu triunfo. Todavía hay muchos pasos por dar, pero me siento contenta que yo te doy la oportunidad de seguir adelante y écharle muchas ganas si puedes. Siempre he visto ese valor en ti y esa perseverancia, y sé que vas a llegar muy lejos. Hola, yo soy Tito y soy Tito, compañero sportizo. Quiero decirte que te quiero felicitar por tu triunfo, yo estoy graduado y que todo lo que tú tienes en tu mente de seguir adelante, que todo te salga bien y para Dios que te llegue a ver cuando ya estés en tu profesión que tú estás eligiendo. Y quiero darte las gracias por todo, lo bueno que ha sido con nosotros, lo bueno que ha sido con nosotros y también por todas las costumas ayudas. Yo te deseo lo mejor del mundo y te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Gracias Gloria, we'll all miss you. Gracias Gloria, you finally made it. Gracias Gloria, you finally made it. Gracias Gloria, you finally made it. Good luck in college. Felicidades, mi hija Gloria, por tu éxito, en la graduación y que sigas adelante. Mucho éxito. Hola Sabina, muchas felicidades, hoy por este día que estás logrando una nueva etapa en tu vida, que es terminar tu preparatoria. Muchas felicidades y que todos tus éxitos se te sufran en su vida. Te quiero mucho Gloria, te salen por tu día. Gracias Gloria. ¡Felicidades, mi hija! ¡Felicidades, mi hija! ¡Felicidades, mi hija! ¡Aquí te esperamos! ¡Felicidades, mi hija! Hola mami, mira estoy aquí nomas para felicitarte, para decirte que estoy muy orgullosa de ser tu tía, me da tanto gusto saber que has terminado tu high school, que te estás graduando, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de ti, toda la familia estamos felices de que hayas cumplido tu sueño y sabemos que te esperan muchas cosas muy buenas, felicidades por esta nueva etapa que vas a empezar, yo sé que te va a ir muy bien, eres una niña súper insucinada, bien estudiosa, o sea sigue así Joyis, no cambies tu meta, no cambies tus sueños, no te desvíes tú, pégate ahí y vas a ver que la vas a hacer en grande, tú sabes que me tienes a mí y a tus primos para apoyarte siempre, tienes a toda la familia ahí contigo, para apoyarte en lo que tú necesitas, tú lo sabes mami, te quiero mucho, te mando un besote, yo sé que vas a estar bien, yo sé que te la vas a pasar muy bien este día y yo sé que te esperan muchas muchas cosas buenas en mi futuro, ok mami, échale ganas, no pares, sigue tus sueños y vas a ver que los vas a lograr todos, todos, todos como quieres, ok, te amo, bye. Hola Gloria, muchas felicidades por tu graduación, quiero que te la pases súper bien, te deseo todo lo mejor, que papá Dios te cuide y te bendiga y te guíe en todas tus decisiones que lleves a cabo a partir de ahora, muchas felicidades por haber cumplido esta gran meta, te quiero mucho mi niña, te extraño, besos, bye. Chau. 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 Fingered to the world is fuck you baby, I've been slaving Run to pussy cause I'm running out of patience No more waiting, no no, dancing like a yo-yo Living life on fast forward, but we fucking slow mo Yeah, she said she too young, don't want no man So she gon' call her friends, now that's her plan I just ordered sushi from Japan Now your bitch wanna kick in Jackie Chan She said she too young, don't want no man So she gon' call her friends, now that's her plan I just ordered sushi from Japan Now your bitch wanna kick in Jackie Chan Now your bitch wanna kick in Jackie Chan Yo amo Yo amo Yo Let's tatsächlich I was gonna kick in Jackie Chan Hey I got you Let's go I'm sorry Creer Ey whatever Can you if you wanna get out of work Shut up Just go LI Hija, échale muchas ganas a todo y verás que todo se va a lograr. Te queremos y muchas felicidades. Gloria, solo te quería felicitar y decirte que te quiero mucho. Estoy muy orgulloso de ti y eres un gran orgullo para toda la familia. Y lo único que quiero decir es que todos piensan que tú fuiste la que te graduaste, pero si te gradué, fui yo. Estoy muy orgulloso de ti y vamos a echarle ganas juntos. De todas faltan muchos escalones que subir. Te amo. Gracias por ver el video.